Una menor de 9 años fue auxiliada por Serenos tras extraviarse en el Girón Guido a las 11 de la mañana. Señaló que se encontraba con su mamá haciendo compras y repentinamente por el tumulto de la gente la perdió de vista. Desesperada, caminó varios metros y ya no la pudo encontrar. Serenos, al llegar al lugar, realizaron la búsqueda de la madre de familia no pudiendo ser ubicada. Fue llevada hasta la administración del mercado Ranspatinho en el último intento de ubicar a su mamá. Al no encontrarla, fue derivada a su casa por el barrio Ancalá en el distrito de Chilca, donde se logró ubicar a su madre, Jesúsa Sánchez, de 53 años. La madre de familia se encontraba desesperada. Indicó que al no lograr encontrar a su hija, fue a su casa y con ayuda de su esposo tratarían de buscar a su hija por inmediaciones del mercado y poner la denuncia por desaparición de la menor.